Imagínate estudiar durante cuatro años la licenciatura que siempre deseaste, pero que al final, cuando llega la hora de recibir tu título, resulta que ni siquiera existe. Esto le pasó a Alice Montero, una usuaria de TikTok originaria de Guerrero, que se volvió viral al compartir su story time en el que cuenta que estudió una licenciatura que al parecer es inexistente. Alice reveló que en el año 2018 no contaba con los recursos suficientes para pagar la universidad, pero su familia le ofreció apoyo económico solo si se especializaba en ser maestra o enfermera. Y así fue como todo comenzó. Alice decidió convertirse maestra de educación especial en una escuela normal de igual a Guerrero, enfocada en el trato con personas con discapacidad y niños vulnerables, una área que le apasionaba. Pero algo pasó en su primer día de clases cuando le informaron que la carrera que eligió ya había desaparecido y ahora se denominaba como inclusión educativa. A pesar de esta situación, la chica se arriesgó y siguió adelante. Alice comenzó a notar irregularidades cuando no le entregaban su título y al momento de tramitarlo fue cuando se llevó la sorpresa de que su carrera no existía. El primer video alcanzó más de 1.2 millones de vistas con 87.400 me gusta y numerosos comentarios de apoyo hacia Alice para que pueda resolver su problema. Actualmente, la chica y los demás estudiantes afectados están a la espera de una resolución que les permita finalmente obtener sus títulos. También comentó que es posible que las autoridades encuentren difícil abordar este caso en particular. Gracias por ver el video.